Quiero tus besos con sabor a derroche Tus besos con principio y sin fin Quiero tu cuerpo para toda la noche Y tus risas sonando solo para mí Desde el día en que te fuiste Todo es lento, es incierto Desde el día en que te fuiste El vacío vino a mí Y sumida en tu recuerdo Voy y vengo, busco y me encuentro Y vagando en aquel tiempo Que no volví a ser que en fin Y quiero tus besos con sabor a derroche Tus besos con principio y sin fin Y quiero tu cuerpo para toda la noche Y tus risas sonando solo para mí Y ahora qué te voy a hacer Si te quiero y no te tengo Si no quiero tu recuerdo No conformo al verte sonreír Cada instante es un deseo Cada segundo te anhelo Los minutos y las horas Se agotan dentro de mí Y ahora qué te voy a hacer Si no tengo tu recuerdo Ni conformo al verte sonreír Cada instante es un deseo Cada segundo te anhelo Y mi cabeza lo manda a sentir Y quiero tus besos Un sabor a derroche Tus besos con principio y sin fin Quiero tu recuerdo Quiero tu cuerpo para toda la noche Y tu risa sonando solo para mí Quiero, quiero tus besos Quiero, quiero tu cuerpo Quiero, quiero tu risa Abrazando la noche Quiero, quiero tus besos Quiero, quiero tu cuerpo Quiero, quiero tu risa Para toda la noche I can hear you And my heart beats so near you And now, and now, and now The place for you and me Yes, I can hear you And my heart beats so near you And now, and now, and now The place for you and me You kiss us Just, you kiss us I can hear you